Yo como alcalde del municipio de La Estrella, que integro parte del área metropolitana, me sumo a la medida de pico y placa, sabiendo y entendiendo que es una medida que nos va a ayudar a mejorar las condiciones de movilidad del Valle Aburrá. Y en conjunto, como un solo valle, como una sola área metropolitana, estamos trabajando en pro del bienestar de la gente, en pro de la vida de la gente. Y obviamente la movilidad es fundamental para eso, por eso nos sumamos a la medida de pico y placa y entendemos que esto va a ayudar de manera significativa en todos los ámbitos. Gracias.